Y en el caso de la aprobación de ayer, entonces, pues es un amplio consenso de los dos partidos políticos, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, lo cual nos hace, desde nuestro punto de vista, y aunque todavía falta que el Senado lo va a ver en enero, etcétera, etcétera, por ese respaldo nosotros ya damos por un hecho que el tratado ha sido aprobado y nos preparamos para su implementación y entrada en vigor. Bueno, ¿qué significa? Solo diría yo tres cosas, porque la Secretaría de Economía les va a comentar con más detalle. Primero, se termina una etapa de incertidumbre muy larga, porque no se sabía qué iba a ocurrir y entonces eso hace que las inversiones se frenen, que se compliquen los procesos de decisión en favor de la creación de empleos, y eso tiene un impacto importante adverso. Bueno, con esta votación eso se termina. Ahora hay certidumbre, cuáles son las reglas que vamos a tener y sobre todo y lo más importante que el mercado más grande del mundo sigue siéndolo, es decir, Estados Unidos, Canadá y México o México, Estados Unidos y Canadá constituyen el mercado más grande del mundo. Segundo, con esta aprobación se ratifica que así es, por número, por dimensión, por magnitud, y eso es una excelente noticia, porque tendrá un impacto muy relevante, como es obvio, en las inversiones y decisiones de las empresas. Segundo, ya se sabe cuáles son las reglas con las cuales se va a funcionar y cómo se van a resolver las controversias cuando las haya, y eso es una excepción hoy en el mundo, no se firman tratados así pues desde hace ya tiempo, es una muy buena noticia también por eso. Y para México también muy buena noticia porque significa esencialmente empleos, inversión y desarrollo tecnológico, empleos, inversión, desarrollo tecnológico para México. Es una muy buena noticia, excelente diría yo, en la mañana me decían que por qué excelente por todo lo que acabo de decir, va más allá de buena.